¡Nosotros vivimos en el tarde! ¡Vos vivimos en el tarde! Tuvimos la posibilidad de un mano a mano con Bruno Zuccolini. Mirá lo que decía en River desde la tribuna. Bueno, Bruno, ¿cómo estás? Se termina el semestre. Vos justo llegaste para lo bueno de River, el buen cambio. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué balance podés hacer? Sí, bueno, al principio obviamente no fue fácil. Veníamos de quizás un par de seguidillas de partidos sin obtener resultados positivos como queríamos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, los partidos, el grupo pudo demostrarse a sí mismo que en este equipo tenés que ganar y nada más. Entonces fueron importantes haber ganado la final, como venía diciendo recién. Y a partir de ahí hubo un clic importantísimo entre nosotros, la gente y el cuerpo técnico, que fue algo muy bueno. Así que a partir del miércoles, que queda el último partido, ya entrenando a partir de ahora para poder ganar y cerrar el balance con muchos partidos consecutivos ganados. En su momento dijiste que no estabas muy convencido de volver a Argentina. ¿Hoy cómo lo sentís a eso? Sí, sí. El tema es que yo tampoco pensaba que me iba a llamar Rive para volver a Argentina. Cuando te llamo a una institución así, tampoco podés dudar mucho. Me llamó el técnico también, estaba en un buen grupo, me habían hablado maravillas de este grupo. Y hoy en día te puedo decir que no se han equivocado. Entonces uno viene acá y sabe que tiene que estar mentalmente y físicamente al 100% para cuando te toque jugar, ganar y nada más. ¿Tenés alguna cábala para cada partido? No, yo no soy cabulero. No soy cabulero, tengo cero de cabulí, de eso. Así que espero, solamente entreno bien, me preparo bien mentalmente para ir y jugar el partido lo mejor posible y ganar. Muy bien. Ahora ya te vamos a sacar un poquito de eso. ¿Cómo te preparás para las vacaciones? ¿Qué es lo que tenés pensado? Todavía estoy en duda. Me parece que si no viene mi hermano al país tengo que ir yo. Así que hoy se define si voy yo o viene él. Así que si viene él me quedo en mi casa, tranquilo, durmiendo. Y si no, me voy a tener que ir hasta Italia, al vivo ahí. Así que, pero unos días nada más y vuelvo temprano acá y me puedo relajar. Igual allá hace calor, acá hace frío. Quizás me quede unos días más allá. ¿Te va al mundial? No, prefiero mirarlo con mis amigos con un asado de por medio y todos juntos en un sillón. Lo disfruto más. ¿Te gustaría ver a Armani en esa pantalla? Me encantaría. Me encantaría verlo a él, me encantaría verlo a Enzo y lo voy a admirar a Juanfer también, hinchando hasta Colombia, hasta la final. Me parece que juega contra nosotros, que me perdone Juanfer, pero voy a querer que gane Enzo y que gane Argentina. ¿Tenés algún admirador en el fútbol? ¿Admirador no? Sí, quizás referentes. Tengo referentes, uno lo tengo a 100 metros, que es Poncio, así que lo tengo básicamente todos los días al lado mío. Y uno trata de aprender de él, de entenderlo también a él lo que él pretende, así que siempre hablamos, hablamos bastante. Yo le marco cosas, él me remarca a mí y yo creo que es una buena forma y sana forma de cuidarnos y de aprender juntos. Obviamente yo soy más joven, tengo que aprender 100.000 cosas más, pero teniéndolo al lado y siendo un capitán referente y positivo como es él, se hace más fácil. Si te traslado a tu infancia, ¿cómo te veías para hoy? Es difícil la pregunta tuya. Yo me imaginaba jugando al fútbol, pero no sé si me imaginaba jugando en River, por eso que es una sorpresa hermosa estar acá. Me encanta la decisión que tomé, mi familia, mis amigos están felices, así que solamente pretendo lo mejor para el club y lo mejor para nosotros como grupo. Así que preparándome y entrenando para poder ganar todo lo que se viene por delante. ¿Cómo te sentís con el hincha de River? ¿Sentís que te vas ganando a poco ese cariño? Yo trato de jugar para mis compañeros y para el equipo que necesito. Tengo una función muy puntual en el equipo que es tratar de estar siempre recuperando la pelota para poder volver a atacar. Y si nosotros atacamos tenemos grandes chances de hacer gol. Entonces solamente me preocupo por sacárselas a los demás y dárselas a los míos. Así que después si a la gente le gusta más o le gusta menos, a mí me va a poner contento obviamente, pero trato simplemente de hacer al máximo lo que me pide el cuerpo técnico y lo que me demandan mis compañeros también. Y ahora después del partido el miércoles entonces a descansar. A descansar el partido el miércoles y si no viene mi hermano ya tengo un pasaje visto para el viernes o sábado, así que miré el calor y vos te quedás al frío. Chau! 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 Chau!